Kioba, que te envíe un besito, te he escuchado cantando mi canción, lo haces muy bien, tiene la vergüenza, haz lo mismo que hace tu padre, sal adelante, sal para adelante, cuídate mucho, transmítenos esa sonrisota que tienes, que te faltan dientes, pero no importa, eso va a ir creciendo, y con esa sonrisota que tiene tu padre, un besito, y que te sonrías siempre la vida. Y para que sepas que es verdad, Kioba, mira, estoy aquí con Carlos Bosch, eh. Chao, 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 mi amor, te quiero mucho, Kioba.